Ahora, inicia el noticiero Ahora Noticias Para que sigas informado, ahora estamos contigo Ahora pantallas LED Ahora dispositivo móvil Ahora Tabasco Diario Ahora Tabasco Radio Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365 Ahora Tabasco.com ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su sintonía a través de la radio, la televisión y nuestras plataformas digitales Ya estamos, ya estamos impresionante, a mitad de semana Miércoles 12, miércoles 12 de junio del 2019 Iniciamos una tarde llena de información, entrevista Se encuentra ya con nosotros la directora, está encendido La directora del Instituto Estatal de la Mujer O de las Mujeres aquí en el Estado de Tabasco La licenciada Nelly Vargas Vamos a platicar con ella más adelante en la entrevista de este miércoles Y además tenemos muchísimo que compartir Arroba Ahora Tabasco en todas nuestras plataformas digitales 99.1 de FM Transmisión totalmente en vivo a través de Facebook Live Y en nuestra página triple W punto Ahora Tabasco punto com Buenas tardes compañero y jefe de información Omar Duque ¿Qué tal? Muy buenas tardes señora Perea Torres ¿Qué tal su día? Bien, bastante ajetreado Muy fresco Bastante Sin calor Sin clima, ¿no? Sin calor ¿A qué temperatura habremos estado el día de hoy? No sé El día de hoy Déjeme actualizar porque no Yo creo que hay uno por algún, quizá por ahí de que 36 grados Digo, tampoco estábamos dos a cero, ¿verdad? Pero no había tanto calor ¿30 grados eso? No, hay que actualizarlo, eso fue en la mañana porque no 35 grados 35 grados actualmente Ya tiene Tiene un termómetro de 30 grados, señora Uy, es que ya sabes que yo pa' el calor La edad No soy estelizorquina, soy tabasqueña Es la edad, señora Ya conforme va uno avanzando en la edad, ya va prediciendo casi casi hasta el futuro Y en una de esas ya es el clima ¿Qué? Oye, ¿qué me habrás querido decir? Yo generalicé No, nada más es de usted, señora Nada más de usted, yo la respeto Acepta uno, acepta uno, que los años pasan Bien vividos, señora Bien vividos, bien disfrutados Y además, bueno, bien dicen que las arrugas y las canitas que se ven aquí son ¿Pero cuáles canas, señora? Reacciones de vida aprendidas ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ahí está No hay ninguna cana Ahí ya no te quieras echar para atrás No hay ninguna cana De todo lo que me aventaste indirectamente Ese, 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 ese tinte tapa todas las canas Las de Comalcalco somos rubias y dejo Naturales Con muchísimas gracias por su sintonía Felicidades, Nabor, Nazario, Onofre y Cirino ¿Algún Onofre que tenga? ¿La familia? No, ni Nazario, ni Nabor Ni Cirino, pero seguramente ¿O algún cumpleañero del día de hoy? ¿Alguien que esté celebrando algo? Cumpleañeros del día de hoy ¿O que estuvo celebrando algo durante la semana en sus días? Creo que no, creo que no ¿No? El Facebook no nos recordó No le recordó a nadie Imagínate ¿Hasta dónde hemos caído? ¿Hasta dónde hemos caído? ¿En sociales de ahora? No revisen sociales No, pues Pues que no da tiempo de tanto No me da tiempo de nada No me da tiempo de nada Ni de ir a comer, ¿eh? Lo que te decía hace rato Debe traer ya su lunch Entra uno a revisar redes sociales Y de verdad cuando voltea uno a ver y a contestar comentarios Ya se llevó unos dos horas Se lleva mucho tiempo Es que creo que usted se clava ahí en las redes sociales Ay, sí, pues Cuando entró, entró de verdad Por eso mejor no entro Porque me quita dos horas del día Pero bueno, en la nochecita Revisamos y nos actualizamos De la información Y disculpe si estamos omitiendo Algún cumpleañero Pues sí, seguramente Si no los celebró el día de hoy O no los solicitó el día de hoy También les recordamos Tenemos una línea de comunicación ¿Ya se la sabe? 9933-42-75-91 Para que nos envíe su guardia Esa es la línea Esa es la línea Efectivamente Esa es la línea de comunicación Para que Pues pueda Mandarnos todas sus denuncias Comentarios Algo que quiera dar a conocer A través de esa línea de comunicación Y también como todos los días A través de las redes sociales De Ahora Tabasco En las distintas plataformas Instagram, Twitter Y Facebook Le formulamos La pregunta De este día Y giraba En torno al tema de Por ahí se dice Que quieren regresar El pago de la tenencia Es una cuestión federal Así es Pero usted cree que Se puede Están las condiciones Se puede Se puede Y que lo pueden hacer Lo pueden hacer De que se puede hacer Se puede hacer Pero usted que cree Creo que las condiciones Económicas No nada más en Tabasco Sino en el país Que están Estamos casi igual No están para este tipo De gastos Pero sin duda Alguna Veamos que dijo La población Usted que dice Que regrese Que no regrese Que no Pues no No estoy de acuerdo Que regrese Si me preguntas Yo que tengo vehículo Pues estoy Quizás muy cómodamente Pagando 700 pesos Del refrendo Del refrendo Nada más Que bueno Uno pagó Cuando existía Este pago de la tenencia Pagaba uno Lo proporcional O por el valor De la unidad Era lo que pagabas O sea Si traías un carrazo De 700 mil pesos Como algunos Pues obviamente Incrementaba El costo Y el pago De la tenencia Quienes teníamos Un vehículo Modesto Pues de todos modos Nos pesaba pagarlo ¿Verdad? Pero lo teníamos Que pagar Y había gente Como el tema De la luz Del agua Pues que se colgaba Inclusive Yo soy muy fijona Porque soy muy criticona Soy virgo Soy comunicadora Yo soy muy fijona Y siempre me fijo En las placas De los vehículos Y hay gente Que de verdad No tiene tantita vergüenza Que tiene la plata Del sexenio De Manuel Andrade O sea ¿Cuántos sexenios Han pasado Y no han actualizado Su vehículo? Que además Lo que no pagaron En su momento Tipo la Comisión Federal Lo que ya no pagaron En su momento Pues obviamente Ahorita es un cuentón Es que están en resistencia También hay resistencia Vehicular De refrendo vehicular Entonces Híjole De verdad Es también un tema Y lo platicábamos En su momento El año pasado Con quien estaba Al frente de este tema Del refrendo vehicular Y pues sí Había una cartera vencida Bastante amplia Pero como no pasa nada Como los deja Como no hay una sanción Como tal Hay ciertas Nos platicaba incluso En aquella ocasión El que era Rector de base cuatro Nos decía Que habían avisos Solamente Pero Notificaban Notificaciones Pero no pasaban Pero esas notificaciones Como las de mamá No, pero no Fue en la legislatura En la anterior Creo que fue Ventilé a una diputada Porque era increíble Era increíble Que No la voy a decir Porque no la voy a quemar Porque ahorita No sé si ya pagó No me consta Pero en ese momento La vi Y le tomé una fotografía A su vehículo Igual Tenía la placa Del año de María Castaña O sea La diputada No estaba Al día Con el pago De refrendo Porque ya era refrendo O sea Lleva los 700 pesos A lo mejor el carro Era prestado Señora No, porque yo la conozco Perfectamente De toda la vida Y ese es el vehículo Que ha tenido Siempre Entonces dije Si no, no puede ser Ahí si no se les perdona Pero la pregunta del día Veamos que dijo La ciudadanía Para nuestras redes sociales ¿Están de acuerdo Que regrese el pago De la tenencia Como parte Del reajuste económico Del estado? Veamos ahí La gráfica De las redes sociales ¿Qué nos arroja? Pues el 14% Dice que sí Mientras que un 86% Dice que no ¿Están de acuerdo Con la respuesta Que usted dio? Que no Que no regrese Y tenemos algún comentario Ahí Este Yo creo que Checa con Alfonso Si tenemos algún comentario Con respecto Bueno Los comentarios Lo vamos a ver No hay comentario Nada más hay puro like O sí o no Pero él Me hubiese gustado saber La gente que dice que sí Porque está de acuerdo Sí Me hubiese gustado saber Pero bueno Nos quedamos con las ganas El 14% Usted no está de acuerdo Porque no quiere pagar Más impuestos Sí No me alcanza No le alcanza No, sí, no Para pagar luz Agua, teléfono Luego usted es adivosa También con las propinas También Propina Profina Refrendo Pago de agua Pago de luz Pago de previar De verdad no le debo nada A nadie Y ese es el tema Que a mí sí me pesa Porque soy una persona Cumplida En todas mis Yo sí estaría de acuerdo Con que se pagara ¿Por qué? Porque no tienes carro No, pero igual me perjudica Porque también Me perjudica ¿Sabes por qué? Porque también genera Eso Le daría un costo En todos los demás productos En la cadena de producción En la cadena de transporte Y todo lo demás Para la recuperación Ajá Para la recuperación Finalmente eso te afecta Bueno Entonces estaría de acuerdo En el sentido Siempre y cuando Se transparentara La cuestión de los recursos Y que vieras La mejor Que pudieras observar Que esos recursos Están bien canalizados Y utilizados Hace ciertas obras Que lo veas Finalmente Es correcto Que se parte en obras Y infraestructura En ese sentido Pues sí Por esa parte Sí estaría de acuerdo Así es No porque no tenga carro Sí Te aseguro Que pensarías distinto Pero bueno Si regresa Igual cumpliremos También si regresa Esto es una persona cumplida También cumpliremos Pero El pago de la tenencia Del refreno Y todo lo que tenga Que pagarse Como buen ciudadano Que debemos de ser Y es que también Otras voces Que hablaron al respecto De este tema Fue el presidente Del consejo coordinador Empresarial de Tabasco Luis Alberto Rodríguez Lunas Quien aseguró Que de regresar El pago de la tenencia Al estado de Tabasco Podría provocar Una reducción En la comercialización De autos En el estado Igual Y ayudaría Para que dejen De circular tantos autos Ya en la ciudad Luego es un caos La ciudad señora Sí Al encabezar Este martes Una reunión de trabajo Con integrantes De la cúpula empresarial El líder empresarial Expuso Que antes de tomar Esta decisión Se debe analizar A fondo La propuesta Sobre el impacto Que ocasionaría Esta iniciativa Presentada recientemente Por el diputado federal De Morena Alfonso Ramírez Cuella Destacó que la necesidad De conocer Los valores De los impuestos Dependiendo De las marcas De los años Y del uso Es complicado Y habría que ver En qué términos Viene esta iniciativa Sentencia Así es Tabasco eliminó En el 2015 A la tenencia Dentro de su cartera De impuestos Pero pues sí Debido a la caída El sexenio pasado El sexenio pasado Lo que había sido Una promesa de campaña Si mal no recuerdo También Ante la caída De ese petrolero Y que también Se venía dando Porque finalmente En otros estados En los estados vecinos En Chiapas Ya no se pagaba Entonces muchos tabasqueños Acudían al estado vecino De Chiapas A emplacar sus unidades O a Veracruz Y luego ya circulaban Con placas De otros estados Y aquí evadían ese curso Y lo que sí Estoy de acuerdo contigo Es que necesitamos Necesitamos Y de alguna manera Pues se tendrá Que recuperar La economía Del gobierno del estado Y pues precisamente Esto El quitar El pago De la tenencia Pues Y a la caída Del sector petrolero Genera una recesión Económica En la región Y la compra y venta De igual modo Cayó en todas las firmas Automovilísticas Y hay Hay motivos Hay razones Suficientes Suficientes Que sustentan Precisamente El posible El posible regreso Del pago De la tenencia Si es que también Son pocos los impuestos Finalmente Son pocos los impuestos Que cobra el estado Para Y que puedan ser palpables Y que se puedan ser De forma Y pocos los que pagan Y bueno Y a eso le sumas Súmale 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 que pocos Son los que pagan Así es Y bueno En otros temas Lamentablemente Lo sucedido El día El día de ayer Este lamentable Y doloso Asesinato De la periodista Norma Sarabia Para este tema Tiene la cobertura Mi compañero Miguel Ángel Mayo De lo que comentó Lo que comentó Precisamente El día de hoy Ante este tema El licenciado Adán Augusto López Hernández Gobernador Constitucional Del estado De Tabasco He instruido Al fiscal general Del estado Que investigue Hasta donde tope Con la investigación Para dar con los responsables Del asesinato De la reportera Norma Sarabia Gardusa Señaló El gobernador Que lamentó Los hechos Y envió condolencias A familias Y amigos Tras los hechos Ocurridos La noche De ayer martes Once de junio En el municipio De Huimanguillo Donde dos sujetos En motocicleta Dispararon A la reportera Norma Sarabia Quien apenas llegaba A su domicilio Y ante estos acontecimientos El mandatario estatal Dijo que es preocupante Y dijo también Tener la confianza En las autoridades Para que deslinden Responsabilidades Escuchemos Lo que dijo El gobernador Bueno primero Como Pues lamentar Los hechos Que suceda Un asesinato Y que además Sea En la persona De un periodista De un Agente De los medios De comunicación Pues es lamentable Y es preocupante Yo espero Que se investigue Hasta las últimas Consecuencias Se deslinden Responsabilidades Y desde luego Pues nuestra Solidaridad Con su familia Con sus deudos Pues ahí está Lo que comentó El gobernador Adán Augusto López Hernández Para nuestro Compañero Miguel Ángel Mayo Ante este Lamentable Lamentable Suceso El día de ayer Y la Fiscalía General del Estado Anunció la aplicación De los protocolos De protección A familiares De la periodista Norma Sarabia Quien fuera asesinada La noche De ayer Martes En la puerta De su domicilio En el municipio De Huimanguillo A través de un comunicado La dependencia Expresó Que se han realizado Los trámites Ante la Fiscalía General De la República Para dar cumplimiento Al protocolo Aplicable A la protección De periodistas El documento Expresó Que el fiscal De delitos comunes Nicolás Bautista Así como los titulares De las direcciones De la Policía De investigación Hernán Bermúdez Requena Y de los servicios Periciales Y de ciencias Forense José Cetina Se trasladaron A este lugar De los hechos Para iniciar Con las investigaciones Correspondientes Entre otros datos La Fiscalía General Del Estado Afirma Que no descarta Ninguna Absolutamente Ninguna línea De investigación Sobre el asesinato De nuestra compañera Saravia Gardusa Quien falleció A consecuencia De impactos De bala Que recibió Son las 18 horas 20 minutos Y en más Información Sobre este tema La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Tuvo conocimiento De los hechos Ocurridos La noche De ayer Martes Cuando hombres armados Asesinaron A la periodista Norma Saravia Corresponsal Del periódico Tabasco Hoy Y de otros Medios de la entidad Esto en el municipio De Guimanguillo Quienes la atacaron Cuando se encontraba Fuera de su domicilio Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Se trasladó Hasta el municipio De Guimanguillo Para ofrecer La atención Y asesoría Correspondiente A los familiares De la víctima Y se reunieron Con las autoridades De esta entidad Con el fin De conocer El avance De la investigación Y a llegar A la información Correspondiente Este organismo Nacional Solicitó A la Secretaría De Gobierno Y a la Fiscalía General Del Estado De Tabasco Implementar Medidas cautelares Para salvaguardar La vida y seguridad De los familiares De la periodista Norma Saravia Así como De los directivos Y colaboradores Del diario Tabasco Hoy con el homicidio Con el homicidio De Norma Saravia Suman ya 149 Los periodistas Asesinados A partir Del 2000 Del 2000 Entre ellos 16 Eran mujeres Y 8 8 casos Que se han presentado En el transcurso De este 2019 Cifra Que demuestra La crítica Situación Que enfrenta El gremio Periodístico En nuestro País La asociación Tabasqueña De periodistas Exigió A las autoridades El esclarecimiento Del asesinato De Norma Saravia Gardusa Ocurrido En el municipio De Huimanguillo A través de este Comunicado El organismo Lamentó Los hechos Que enlutan Al gremio Periodístico Local Y nacional También reconoció La trayectoria De Saravia Gardusa De más de 10 años Cubriendo la fuente Policíaca Exigimos justicia Para que no existe Impunidad En el caso De nuestra compañera Asesinada Resaltó Este documento De la ATP De igual modo Solicitó a las instancias Locales Protección A la integridad Física De los periodistas Y de sus familiares Norma Saravia Fue asesinada La noche De ayer Martes Justo en las puertas De su domicilio En la cabecera Municipal De Huimanguillo Fue corresponsal De los diarios locales Tabasco Hoy Y Diario Presente Los lamentables Hechos Trascendieron a nivel Nacional Lo que generó La condena Del gremio Periodístico En el país México Es uno de los Principales países Donde el oficio Periodístico Es de los más Peligrosos Y tenemos en la línea Telefónica Nuestro compañero O reportero Miguel Sarracino Que estuvo al pendiente De la cobertura En el Congreso Del Estado Sobre este tema Que se suscitó La noche De ayer El asesinato De la compañera Periodista Norma Saravia Y es que en el Congreso Del Estado Hay una ley O hay una iniciativa De ley Para proteger A periodistas Y defensores De los derechos Humanos Y que al parecer Todavía se encuentra En la congeladora O en revisión Como lo llaman Los diputados Muy buenas tardes Miguel Bueno, vamos a sumar Marisa Efectivamente Y no es al parecer Esta iniciativa Concentro Todavía Determina La Comisión De Gobernación Y puntos Constitucionales Del Congreso Del Estado Recordemos Que desde el año Pasado Fue presentada Y que hasta el momento Pues no ha sido Dictaminada Por los diputados Que integran La Comisión De Gobernación Y puntos Constitucionales Del Congreso Del Estado Y en su momento También el Gobernador Bernardo Augusto José Hernández Había realizado Un exhorto De manera respetuosa A los legisladores Para que Trabajen En el tema De protección A periodistas Y también A defensores De los derechos Humanos El día de hoy La Presidenta De la Junta De Correlación Política Beatriz Millán Pérez Lamentó Lo ocurrido En el municipio De Manguillo Y en donde Una reconocida Reportera De un diario En local Fue abatida Sin al parecer Motivo Al mundo Este En tal sentido La Presidenta Del Congreso De hoy También Líder De la bancada De Morena Señaló Que Será La Comisión De Gobernación Y puntos Constitucionales Para que Trabaje La iniciativa Sin embargo Seguró También Las cuatro bancadas Que integran La Tercadísima Tercera Legislatura Ya trabaja En una iniciativa De manera conjunta Para ser presentada Sin embargo No indicó Si esta será En este próximo Periodo De sesiones O salga En una sesión Extraordinaria Recordemos que Por el momento Se encuentran De vacaciones Los legisladores Y solamente Lleguen A sesionar De manera Permanente Por otra parte De la información Compañeros Pues todavía Sigue en la congeladora Y ahí seguirá No hay prisa Al menos Lo que comentan Algunos diputados Seguirá en análisis En la comisión Es correcto A pesar de que Ya en el año Ha habido dos casos En Tabasco De muerte A periodistas Y a nivel nacional A nivel nacional Presentamos ¿Cuántos? Nueve casos Ocho Nueve De lo que va del dos mil Del dos mil Ocho Ocho casos Del dos mil Al dos mil diecinueve Del dos mil Al dos mil diecinueve Van ciento cuarenta y nueve Casos Y en lo que va de este año Se han presentado Nueve Ocho casos Del dos mil diecinueve A la fecha O sea Seis meses Sí Lo que ha transcurrido De este A nivel nacional Ocho casos En Tabasco Hemos presentado Dos casos En febrero Fue Un periodista Radiofónico Que mataron En la zona de los ríos Para ser precisos En Emiliano Zapata Y ahora La compañera Periodista En la Chontalpa En el municipio De Huimanguilla Así es Vamos a hacer una pausa Para regresar de lleno Con nuestra entrevistada Esta tarde La licenciada Nelly Vargas Vamos a platicar Con ella Tenemos un mensaje Disculpen No alcanzo A leer de aquí Hasta la pantalla Sí A ver ¿Qué dice? Dice Buenas tardes Mirando tu programa No estoy de acuerdo Con la tenencia Que no está de acuerdo Con la tenencia vehicular Y menos porque Los vendedores de autos Tendrán menos trabajo Porque los vendedores de autos Tendrán menos trabajo Y además Le subirían al precio Y le subirían al precio De los vehículos ¿Ok? ¿Cómo se llama? Jesús Jesús Pelícano Carvalho Jesús Pelícano Muchísimas gracias Por tu comentario Ahorita en la pausa Lo voy a leer Y te voy a contestar Gracias por Por lo que Lo que comentas Hacia mi persona Te mando un beso enorme Gracias por comunicarte Y hacer este comentario En nuestro espacio Estamos totalmente en vivo Arroba Ahora Tabasco Y en Facebook Live Como Ahora Tabasco Vamos a la pausa Regresamos a la entrevista De esta tarde Miércoles Bastante fresco Para hacer Tabasco Volvemos En el marco del 18º Festival De la ciudad de Villahermosa El Ayuntamiento de Centro Trae para ti El Festival Internacional De las Luces México Del 21 al 24 de junio Tiene un recorrido nocturno A través de piezas de arte Creadas con luz y color De artistas locales Nacionales E internacionales Consulta el programa En Villahermosa.gov.mx Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad El restaurante Los Tulipanes Tiene ahora una sucursal Más cerca de ti Con nuestra tradicional Gastronomía tabasqueña Disfruta nuestro desayuno Buffet Y platillos a la carta Visítanos Sobre Ruiz Cortines A un costado Del parque Museo La Venta Preserva Al 352 07 80 El verdadero sabor Del Edén Está en los olivares De lunes a viernes No te pierdas Los sucesos Más importantes Del momento Con Marisa Pérea En Ahora Noticias Sintonizanos A partir de las 6 de la tarde Por la señal de 99.1 FM Y a través de nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter e Instagram Y en nuestro periódico impreso El acontecer político Y los sucesos más relevantes Solo adquienzo un noticiero Ahora Noticias Gana dinero al instante con Digitae Aumenta tus ingresos desde tu tasa o negocio Con Digitae puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca desde tu celular Contáctanos al número 357 2251 O en Facebook como Digitae Y a través de nuestro WhatsApp al 9933 97 7045 De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde Más información en Digitae.com En el marco del 18º Festival de la Ciudad de Villahermosa El Ayuntamiento de Centro trae para ti El Festival Internacional de las Luces México Del 21 al 24 de junio Tiene un recorrido nocturno a través de piezas de arte Creadas con luz y color De artistas locales, nacionales e internacionales Consulta el programa en villhermosa.gov.mx Ayuntamiento de Centro Agua, energía, sustentabilidad Ya estamos de regreso Gracias por su sintonía a través de la radio 99.1 de FM Gracias a quienes se están conectando Cada vez somos más a través de esa plataforma En donde nos podemos ver afortunadamente en todo el mundo Ahora Tabasco en Facebook Live Y en la entrevista de este miércoles Me da muchísimo gusto saludar y como siempre esta es tu casa Nelly Vargas Directora del Instituto Estatal de la Mujer o de las Mujeres ¿Cuál es lo correcto, Nelly? Instituto Estatal de las Mujeres De las Mujeres, en plural, para todas Bienvenida ahora a Tabasco Creo que hay buenas noticias En este lado de la información Eso es lo que queremos escuchar Tuvimos visita en el estado de Tabasco Tuviste visita de nivel nacional aquí en Tabasco Sí, tenemos una visita el viernes 14 de junio Viene a Tabasco la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres La doctora Nadine Gassman Silberman Que bueno, acaba de tomar apenas protesta a nivel nacional La semana pasada tuvimos una reunión intensa con ella durante tres días Y doña Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación en este país Donde instalamos el sistema nacional para prevenir, erradicar y contener la violencia en el país En contra de las mujeres Pero además tuvimos una mesa de trabajo muy intensa con los fiscales, con los vicefiscales Con las responsables de las unidades de género en las fiscalías Para ir alineando todos los trabajos de coordinación de acciones Que tienen que ver con la atención de las mujeres violentadas en el país Se revisaron los temas que tienen que ver con la violencia de género Y las alertas de género que se han instalado en el país Se comentó ahí que bueno, dentro de las auditorías que se han hecho En todo el país por parte de la doctora Candelaria Ochoa Que es la presidenta de CONAVI Se han encontrado pocos avances con la instalación de las alertas de género Y se puso sobre la mesa la factibilidad de poder desaparecer las alertas de género en todo el país E instalar una sola alerta para todo el país Es un tema que se va a someter a revisión Y se va a meter a discusión todavía Al interior de las siguientes sesiones de trabajo del sistema nacional Pero este viernes tenemos la visita de la presidenta de Mujeres a Tabasco Y viene con dos objetivos El primero es instalar el Observatorio de Participación Política en Tabasco Nos va a acompañar como tesigo de honor la doctora Nadine Gassman-Silberman Y con esto estaríamos teniendo ya alrededor de 22 observatorios de participación política Instalados en todo el país ¿Para qué nos sirve un Observatorio de Participación Política? Bueno, es una mesa donde sesionamos de manera permanente Donde hay una presidenta que en este año la va a presidir la presidenta del IEPCT Que es la maestra Madal Marino Nelly Vargas en su calidad directora del Instituto Estatal de las Mujeres Va a ser la secretaria ejecutiva Y el director ejecutivo va a ser el magistrado Jorge Montaño Entonces son las tres instancias que convergen para las sesiones permanentes De este órgano tan importante en Tabasco Hemos invitado a cuatro catedráticas De la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco Hemos invitado a algunas asociaciones civiles Que estén en la mesa con nosotros De tal manera que podamos tener En estas sesiones y en estos trabajos intensos Estudios y análisis y estadísticas Investigaciones de las catedráticas Para que estos números nos puedan servir a nosotros en la toma de decisiones Se pretende instalar de manera inmediata Y el viernes se va a dar a conocer ya Las primeras líneas del protocolo que se va a instalar En el estado de Tabasco El protocolo de observación de participación política De las mujeres en Tabasco Pero además ya vamos a echar a andar nuestra página web también Que estaba inactiva Donde vamos a dar a conocer Todas las jurisprudencias que se han invertido En torno a la violencia política Vamos a empujar muy fuerte para que en la reforma electoral Siguiente se tipifique el delito de violencia política como tal Pero además también es darle herramientas, procesos y elementos Muy tangibles y muy claros a las mujeres que participan en política Para que ellas sepan cómo y dónde y cuándo acudir Cuando sean violentadas políticamente Muchas mujeres que hemos sido candidata En varios procesos electorales Hemos tenido algún tipo de violencia Nos hemos quedado calladas No hemos denunciado porque no teníamos la información clara Y muchas mujeres también en este proceso electoral Aparte de sufrir violencia Fueron asesinadas durante los procesos electorales Y después de haber sido electas como diputadas O presidentas municipales o diputadas federales Es decir, es un órgano que va a estar muy pendiente Con una lupa bien puesta sobre todo el proceso electoral Para acompañar, cuidar y proteger a sus mujeres Que tienen actividad política en todo el tema de derechos humanos La visita es el próximo viernes 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 14 ya tienen una agenda Sí, ya hay una agenda Va a ser en el Salón Gorostiza A las 10.30 de la mañana Se va a instalar este observatorio de participación política Para las mujeres Y bueno, estamos invitando a los grandes aliados Como los medios de comunicación Que en un proceso electoral Son los que nos retroalimentan Y difunden todas las actividades De las que son candidatas o candidatos Pero además También estamos invitando a asociaciones civiles Estamos invitando a las universidades Estamos invitando a todos los actores políticos Como presidentes de partido Líderes de mujeres al interior de los partidos políticos Y bueno, a la sociedad en su conjunto Va a presidirlo Estos trabajos El secretario de gobierno La presidenta nacional de mujeres Y se viene el cambio de esta feta Sale la mesa de trabajo anterior Y entramos Naday Merino como presidenta Meli Vargas como secretaria ejecutiva Y el consejero Jorge Montaño Como director ejecutivo Después la doctora Nadine Va a tener una reunión en privado Vamos a tener una reunión en privado En la sala del Tribunal Electoral de Tabasco Para tener un intercambio ahí con los consejeros Y luego nos trasladamos Al auditorio del BIF Estamos coordinadamente Haciendo una gran conferencia La cual la va a impartir la doctora Nadine Gastón Silberman Sobre paridad en todo Acaba de salir la iniciativa de ley Que para nosotros es un gran júbilo Y un gran salto democrático Ese gran evento Que fue votado en la Cámara de Diputados Federal Por 455 votos a favor Y por mayoría en el Senado de la República Y yo creo que debemos estar felices y contentas Pero sobre todo muy comprometidas las mujeres Con ese gran salto democrático Ella va a hablar de paridad en todo Y vamos a tener la asistencia de mujeres indígenas Del estado de Tabasco Y de mujeres de todas las clases sociales Jóvenes y hombres ¿Eso es abierto al público? Abierto al público Va a ser a las 12.30 del día Viernes 14 de junio En las instalaciones del auditorio del BIF En el velódromo de la deportiva En el velódromo de la deportiva Frente a las canchas de básquetbol Entonces yo quería estar con ustedes aquí Agradecer nuevamente su apertura En esta Mi Casa Ahora Tabasco Así es Para invitarles y que nos acompañen Y puedan escuchar a esa gran luchadora social Que es la doctora Nadine Gassi Doña Nelly Vargas ¿Qué tanta injerencia tiene el Instituto Estatal de las Mujeres En la cuestión de la violencia política En este sentido? Porque si hay muchos factores de violencia Pero muchas veces tocamos violencias familiares Que tendrían que ser atendidos por el Instituto Pero cuando referimos a violencia política Como que lo asumimos más hacia el Instituto Electoral O el Tribunal Pero ¿Qué papel va a desempeñar en sí El Instituto Estatal de las Mujeres? Bueno, al final de cuentas es una violencia dirigida a las mujeres Y nosotros como misión tenemos el proteger, cuidar y atender A todas las mujeres en sus diferentes ámbitos de violencia Física, psicológica, patrimonial Y también el tema de los feminicidios En la sesión que tuvimos hace una semana en la Ciudad de México Que presidió Doña Olga Sánchez Cordero Como secretaria de gobierno Y como presidenta honoraria del sistema nacional Yo me permití levantar la manito Y le dije a Doña Olga Yo quiero hacer uso de la voz Y puse dos temas sobre la mesa El primero Tenemos que activar los convenios con las ANUIS Para que a través de las ANUIS Y en todas las universidades del país Se activen los protocolos Para el cuidado Y la prevención del abuso sexual Al interior de las escuelas Que es una cajita de Pandora Que se está abriendo No solamente en Tabasco Sino a nivel nacional Y que nosotros desde el instituto Tenemos la obligación de cuidar A nuestras niñas y a nuestras jovencitas Segundo En la página de Banabín Que es una página Que coordina la Secretaría de Gobernación A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos Que encabeza don Alejandro Encinas Hay una página Es un banco de datos Que manejamos en todo el país Y que el Instituto Estatal de las Mujeres Tiene el control de las claves Y que se las comparte El resto de las áreas sustantivas Como son seguridad pública Fiscalía Tribunal Superior de Justicia Salud Educación El GOSNE Articulador y de Control Es el Instituto Estatal de las Mujeres Ahí yo propuse en la mesa En el Pleno del Sistema Nacional Que el rubro de violencia política No está considerado Y no está inserto Dentro del número de estadísticas Que se manejan a nivel nacional De violencia a las mujeres Es decir Tenemos el rubro de la violencia psicológica Patrimonial, monetaria Y física Pero no tenemos la violencia política No hay una medición como tal No hay una medición como tal Y los casos han ido en aumento Es decir Sobre todo en aquellas zonas Donde hay usos y costumbres A la mujer se le prohíbe Participar desde irse A inscribir como candidata A un proceso electoral Tengo amigas indígenas De Oaxaca y de Chiapas Que han sido violentadas Han sido secuestradas Incluso han sido asesinadas Por solo hecho de intentar Levantar la voz Y decir yo quiero participar En un proceso electoral Entonces ese es un tema Que tenemos que ir registrando A nivel nacional Lo acordaron Se incluyó Y se votó Esos dos puntos Que incluí En el pleno De la instalación En el sistema nacional Igual mencionabas Nelly Al inicio Un tema bien importante Y que lo hemos comentado Reiteradamente Cuando has tenido La oportunidad De visitarnos El tema De la alerta Alerta de género Que se pretende Ya poner en marcha No nada más En Tabasco Y en otras ciudades Que presentan Un alto índice De violencia O de feminicidios En México Sino en todo el país En todos los estados Del país ¿Qué quiere decir esto? Que ha aumentado Y que los estados Que no registraban O que por lo menos No se sabía De que había Pues un alto número En feminicidios O violencia A las mujeres ¿Qué pasa? ¿Por qué en todo el país Se ha registrado Que se elevan los índices Que ya no es nada más Tabasco Y otras ciudades Que eran las que Comúnmente aparecían Por ahí en el mapa Con focos rojos? Los datos Que nos presenta La Secretaría de Gobernación La semana pasada Que estuvimos trabajando Con ellos Son alarmantes En todo el país Se ha incrementado En el 54.5% La violencia En contra de las mujeres En todo el país En las diferentes regiones Pero además Arriba del 55% De habitantes En el país En México Están armados ya Y entonces Nos dijeron Donde hay una arma En aquella casa Donde existe una arma La mujer tiene El 232% De ser violentada Y asesiva Entonces Son números Que nos alarman Son números Que nos preocupan Y uno de los temas Que nos presentaron Ahí en la mesa Es que Villahermosa La capital Es una de las 5 ciudades Más violentas En el país Es otra preocupación Que traemos Por eso queremos Centrar todo el trabajo Que traemos De materia preventiva En el municipio Del centro Ahí es donde tenemos Que focalizar Todos los esfuerzos Tenemos Cárdenas Tenemos Huimanguillo Tenemos Jalapa Tenemos Cunduacán Y tenemos El municipio de Centla Que está Dando algunos tintes Y que nos sigue También de violencia Pero los municipios Con números rojos Son estos Que acabo de mencionar Por lo tanto Yo creo que El esfuerzo Y los trabajos Y la estrategia Se tienen que centrar ahí Pero tiene que ser Insisto Tiene que ser Un trabajo Coordinado De las instancias Sustantivas Que es Fiscalía Tribunal Superior De Justicia Seguridad Pública Y el Instituto Estatal de las Mujeres He encontrado Buena respuesta Por parte del fiscal El fiscal Nos hemos reunido Tres veces Estamos ahorita Reuniéndonos Con el equipo De informática Para tratar De alinear Algunos procesos Y acortarlos En la atención De las mujeres Que son violentadas Y atendidas En la fiscalía Y en el Instituto Estatal de las Mujeres De tal manera También que podamos Alinear En el corto tiempo Un expediente Único Que maneje Secretaría De Seguridad Pública Fiscalía Tribunal Superior De Justicia Y el Instituto Estatal de las Mujeres Para no Revictimizar A la víctima Es decir Un expediente Único Con un solo Formato Y que a través De ese expediente Podamos tomar Decisiones Las cuatro instancias Pero además El tema de prevención Tiene que ver Con un enfoque Sistémico Es decir Nosotros podemos Hacer grandes esfuerzos Grandes encuentros Grandes temas De conversación Con las jóvenes Y con los hombres Violentos Podemos hacer Grandes campañas Pero necesitamos Tomarnos de la mano Todo el resto De las instancias Estamos hablando De la Secretaría de Salud Subeducación Del BIF De bienestar social De todas las áreas Que tienen que ver Con la transversalidad De los temas A favor de las mujeres Si nosotros Empoderamos a las mujeres Y les marcamos La línea De por dónde Deben de conducirse En la parte emocional En la parte corporal En la parte De empoderamiento personal Tenemos mujeres sanas Pero no solamente Podemos trabajar O debemos de trabajar Con las mujeres sanas Tenemos que trabajar Mucho con los hombres Violentos Y ahí es donde yo Hablo e insisto Tenemos que trabajar Desde el hogar Las madres Desde la formación De los niños Desde que son pequeñitos Las madres somos Modeladoras De emociones Y modelamos actitudes También ante nuestros hijos Y si queremos Tener hijos sanos Hijos respetuosos Hijos En el buen sentido De hombres con mayúscula Tenemos que modelarle Una actitud de respeto Al interior del hogar Sin duda Sin duda alguna Nelly Como siempre es un gusto De verdad Es delicioso Platicar Platicar contigo Siempre traes datos Siempre traes la información Oportuna Con temas que siempre Yo creo que el tema De la mujer Nunca pierde vigencia Siempre estamos ahí Y ha sido perseverante En el tema de la alerta Ha sido muy perseverante Y antes de que llegaras Al instituto Como diputada Como legisladora También estuviste Siempre Muy puntual Con este tema Ojalá de verdad Que ahora sí se dé Creo que Con esta reunión Va a haber un avance Significativo En este tema Para que Tabasco Deje de ocupar Estos primeros lugares Que son Alarmantes Como el tema De ayer Por la noche Con nuestra compañera Periodista Y comunicadora Norma En el municipio De Huimanguillo Que entra A final de cuentas Dentro del tema De la violencia Y feminicidio Uno de los temas Que nos Comentaron En la Ciudad de México En la Secretaría De Gobernación Y las Fiscalías Es que Toda mujer Ejecutada Asesinada Se le tiene que dar Abrir su carpeta Como feminicidio En lo que el proceso Se determina O se aclara A través de los peritos Si fue feminicidio Si fue suicidio O si fue un asesinato De otra forma ¿No? Un homicidio doloso Es decir Tenemos la obligación De acompañar a la familia Así yo lamento Profundamente El asesinato De Norma Sarabia Tengo entendido Que era una periodista Que se dedicaba A la nota roja Es una línea Muy difícil De cubrir Dentro del sector Periodístico Y bueno Yo tengo fe Que las autoridades Van a hacer justicia Y que le van a hacer Justicia a la familia Y bueno Hay un elemento Importante En la Cámara de Diputados Que son dos Iniciativas de ley Ahí que tenemos pendiente Una la subió La diputada Milady Si mal no recuerdo Y la otra iniciativa La subió el amigo Ariel Cetina Ariel Cetina Me parece que Es buen momento De revisar De retomarlo De retomarlo De discutirlo De subirlo al pleno Y de poder sacar Un instrumento De cuidado Y de resguardo Para nuestros periodistas Mujeres y hombres En este tema Mujeres y hombres En este tema Es correcto Muchísimas gracias A la licenciada Anely Vargas Gracias Querida Anely Directora del Instituto Estatal De las Mujeres Ahí estaremos El viernes Si Dios quiere Acompañándote ¿No recuerdo la conferencia? ¿Dónde vas a ir? Y el horario Y el horario Viernes 14 12.30 del día En el auditorio Del BIF En el velódromo De la ciudad deportiva Imparte la conferencia La doctora Nadine Gassman Silverman Presidenta nacional Del Instituto De las Mujeres Y el evento Y el evento por la mañana La agenda que traes Esa puerta cerrada O también puede asistir público O el que tenga perfil Una sesión Es a través de invitados En el Salón Conocisa Es una sesión solemne Pues muchas gracias Muchísimas gracias Esperamos muy pronto Para que nos des Más información Y más detalles De esta importante visita El próximo viernes De todos modos Estaremos pendientes De la información Y ya sabes Esta es tu casa Muchas gracias Muchas gracias A la licenciada Nelly Vargas Pérez Directora del Instituto Estatal De las Mujeres Vamos a una pausa Regresamos Tenemos mucha Muchísima información Todavía que compartir Con ustedes Así es que No se nos despega Volvemos En el marco Del décimo octavo Festival de la ciudad De Villahermosa El Ayuntamiento De Centro Trae para ti El Festival Internacional De las Luces México Del veintiuno Al veinticuatro De junio Tiene un recorrido nocturno A través de piezas De arte Creadas con luz Y color De artistas locales Nacionales E internacionales Consulta el programa En Villahermosa Punto gov Punto mx Ayuntamiento De Centro Agua Energía Sustentabilidad Restauran Los Tulipanes Tiene ahora Una sucursal Más cerca de ti Con nuestra tradicional Gastronomía tabasqueña Disfruta nuestro desayuno Buffet Y platillos a la carta Y si venos Sobre Ruiz Portines A un costado Del parque Museo La Venta Reserva Al tres cincuenta y dos Cero siete ochenta El verdadero sabor Del edén Está en los limpares De lunes a viernes No te pierdas Los sucesos Más importantes Del momento Con Marisa Pérez En Ahora noticias Sintonizanos A partir de las seis De la tarde Por la señal De noventa y nueve Punto uno FM Y a través de nuestras Plataformas digitales Facebook, Twitter E Instagram Y en nuestro Perídico impreso El acontecer político Y los sucesos Más relevantes Solo aquí en su noticiero Ahora noticias Ahora noticias A cinco de la tarde A cinco de la tarde Y sábados De diez de la mañana A tres de la tarde Más información En Digitae Punto com En el marco En el marco Del décimo octavo Festival de la ciudad De Villahermosa El Ayuntamiento De Centro Trae para ti El Festival Internacional De las Luces México Del veintiuno Al veinticuatro De junio Vive un recorrido Nocturno A través de piezas De arte Creadas con luz Y color De artistas Locales Nacionales E internacionales Consulta el programa En Villahermosa Punto gov Punto mx Ayuntamiento De Centro Agua Energía Sustentabilidad Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Efectivamente Perdón Le rebote la palabra Señora Pero nueve minutos Antes de las Diecinueve horas Antes de las siete De la tarde Nuestro equipo De redes sociales Salió de calle Señora A preguntarle A la ciudadanía Para ser precisos A la gente Que está ahí Firmando los convenios En la CFE En la CFE ¿Qué va a pasar? ¿Van a firmar? ¿No van a firmar? ¿Cómo se encuentran Los procedimientos? ¿En qué va? Todo el reporte Lo tiene completo Nuestro compañero Víctor Mendoza Víctor Mendoza Félix Así es Adelante Veamos qué dijo La gente Con este tema ¿Qué tal amigos De Hora Tabasco? Yo soy Víctor Mendoza Y me encuentro En las afueras De las instalaciones De la Comisión Federal De Electricidad En la capital tabasqueña Donde venimos a preguntar Si ya cumplen Con los requisitos ¿Cuánto tiempo llevan Haciendo fila? Y además Pues bueno Si están dispuestos A pagar Pues la cantidad De consumo Hasta hoy en día Vamos a ver Vamos a ver qué nos dicen En el siguiente sondeo Maritza Estrada Cinco horas ¿Ya cumple con todos los requisitos? Ya ¿Y qué opinas Acerca está dispuesta A pagar lo que se ha consumido Desde el primero de junio Hasta ahora? Pues Es mejor esto Y no que La cantidad Que antes Antes tenía Para Bueno Para mí Fue un beneficio Y además Porque también Se resuelve el problema O sea ¿Qué opinas Acerca de este programa De El programa De Adiós a tu deuda? Muy bueno Para mí Muy bueno Muchísimas gracias Llegamos a las 7 De la mañana ¿Ya cumple con todos Los requisitos? Ya Ya nos dieron Ficha Ya Ya nos dieron Una ficha A cada quien Turno 109 Y ahorita Ya lo armamos Ya Ya nos queda mucho Tampoco Ya ¿Y qué opinas Acerca Está dispuesto A pagar Lo que Se ha Consumido Desde el 1 De junio Exactamente Son 10 días Nomás Dicen que Nomás Del 31 De mayo Al 10 De junio No debe Ser mucho ¿Y qué opinas Cerca del programa? No Que está Hay un poco De desorganización Porque debería De haber Una fila Para De la tercera Edad Y minusválidos Y otra fila Para gente Que está Pues sana Que puedan aguantar Yo estoy De la tercera Pero hay gente Que está Más amolada Me entiendo Hay Unos El señor Claro que sí Ni modo Tenemos que pagarlo Pues tenemos que pagar Ni modo Tenemos que consumir La luz y la pagamos Tenemos que pagarla No pueden Vamos a estar así Nada más De que no pagar ¿Verdad? Tenemos que pagar Llegamos aquí A las 9 De la mañana Pero sí parece ser Que el trámite Que se está realizando Como que es un poco Retrasado ¿No? Yo pienso que debería Haber mayor organización Aquí con la gente De la Comisión Federal De Electricidad Es falta De organización ¿No? Debería de haber Una mesa aquí Para que estén Brindando asesoría A la gente Que no Conoce ¿No? Ellos tienen Entendido Que a lo mejor Todos sabemos Este Interpretar Lo que ellos Tienen ahí En papelito Que dan ¿No? Pero este Yo creo que Estaban este Exagerando ¿No? Hay gente Que no entiende Y deberían de De existir Unas mesitas afuera ¿No? Para que Esto se agilizara ¿No? ¿Ya cumple con los requisitos? ¿O cómo se enteraron? No este Realmente nos acabamos De enterar aquí Porque este Hay un poco De desinformación Yo creo que los medios No han No han este Retroalimentado Bien a la gente Este Debería haber una mayor Este difusión De los requisitos A nivel estado ¿No? Porque este La verdad que se carece De información Aquí venimos a obtener Un papelito ¿No? Y tuvimos que sacar Aquí en la esquinita En la tienda de la esquinita Las copias De los documentos ¿No? ¿Sí? ¿Está dispuesto a pagar Lo que se le ha consumido Desde el primero de junio Hasta hoy en día? Bueno, no sabemos Cuánto nos van a cobrar ¿No? Precisamente venimos A poner nuestra Nuestra Nuestros documentos Para que ellos nos indiquen Cuánto vamos a pagar Pero yo sí estoy de acuerdo Porque tuvimos una deuda Precisamente a raíz De unos inquilinos Que tuvimos en la casa Que ellos les estuvieron Dando luz Desde hace un año Y no les No les cortaban la luz Nunca nos dejaron Platicar con el director De aquí De la comisión federal Entonces es un problema Grande ¿No? Este Yo creo que esto Tiene que organizarse Tiene que haber una mayor Este Planeación en las cosas Que se hacen No nada más son así Porque los que sufrimos Somos nosotros Usted puede ver La gran cantidad de gente Que hay aquí asoleándose Gente mayor Que realmente necesita Este Un confort ¿No? En esto Y además debería de haber Una cola para la gente Discapacitada Para los ancianitos La gente adulta Que sí se merece Que tengan la oportunidad De pasar pronto ¿No? Así es Como unas seis horas Ya cumplen con los requisitos Que Pues todavía lo vamos a checar Oye ¿Y estás dispuesta a pagar Lo que se te ha consumido Desde el primero de junio Hasta hoy en día? Pues supuestamente Es que todavía no sé Cuánto me vayan a cobrar La verdad Yo creo que ya llevamos Desde las Diez de la mañana Fácil ¿Ya cumplen con los requisitos? Ya espero que ya No más que Tarda mucho la fila ¿Y estás dispuesta a pagar Lo que se le ha consumido Desde el primero de junio Hasta hoy en día? Pues si me van a cobrar Lo justo Sí Si lo pago No hay ningún problema Yo estoy hace como Dos horas Tres horas ¿Y ya cumple con los requisitos? Sí Yo tengo todos los requisitos ¿Y estás dispuesto a pagar Lo que se te ha consumido Desde el primero de junio Hasta hoy en día? Sí Desde el primero de junio Para acá Es lo que debemos pagar Lo atrasado Borrón de cuenta nueva Es lo que dice el gobernador ¿Y qué opinas acerca de este programa? Pues Está bien Yo para mí Que esté Está mal En lo que respeta Que piden escritura ¿Para qué piden escritura? Si ya sabemos Que el recibo No viene al nombre De cada quien Ya a partir del primero De junio De ahí Estamos de acuerdo Que vamos a pagar Para que no piden La escritura Y cuanta cosa Está mal Pero bueno Yo ya pedí dos días En mi trabajo Ya no voy a seguir Y perdiendo más días Pues aquí voy a estar A ver qué pasa Muchísimas gracias Y bueno pues esto fue Lo que dijeron En el sondeo del día de hoy Yo soy Víctor Mendoza Recuerda comentar A través de nuestras redes sociales De Ahora Tabasco Nos vemos Hasta la próxima La gente señora Que se ha quejado Porque lleva Largas Largas horas Ahí esperando A que los pasen Y que Se están desesperando Porque están Bajo el sol Bajo el sol Bajo La lluvia Bajo todo Pero eso sí Han disfrutado Un año Dos años Cinco años Cuántos Cuántos años Sin pagar Imaginen Bueno ahí Este Eh Quizá Víctor Tenga el dato De que algunos Le debieron haber Comentado Cuántos años Llevaban sin pagar Debe haber desde el que Lleva un año Dos años Tres Cinco Quince Veinte Años sin pagar Porque estaban en la Resistencia civil Pues bueno Que hagan una cola Un día De cinco O seis horas En lo que sí estoy de acuerdo Que debe haber Una fila Para mayores Eh Para Adultos mayores Y adultos mayores Personas de la tercera edad Sí, sí estoy de acuerdo Pero eso Eso en todos lados Deben darle prioridad Claro A la gente Incluso en todos lados Vas a los bancos Y le dan prioridad A las personas En todos lados Ya creo que la cultura Como que ahí vamos Agarrando la onda En ese sentido En el transporte público Por ejemplo Cuando me toca hacer fila Para el transbus Se les da prioridad A los adultos mayores Muy bien Aplausos Entonces Creo que eso ya Va de De ahí en frente De ahí en fuera De ahí en fuera Bueno Pues yo creo que debe tener En el tema de la información Claro Debe fluir De que esté más clara Me decía mi compañero Omar Ya está fluyendo La información Por parte del gobierno Del estado De la comisión federal De cuál es la documentación Que tienen que llevar Para que la gente vaya preparada Pero si hay que hacer Una colita De una Dos Tres Cuatro Cinco horas De verdad No es en mal plan No me lo tomen a mal Pero señores Cuánto tiempo Cosaron Sin pagar De este servicio Pues sí Esperar Dos Tres Hora Cuatro Hora Debe ser Diez años Quince años Debe ser Cuando uno lo anda ahí midiendo Préndele Y cuando fría Apágale Porque para qué Pero eso genera más electricidad Yo sé señor Pero ya Ya eso Ya nos vamos señora Porque son las diecinueve horas Siete de la tarde Nos vamos Es todo por el día de hoy Recuerde Que a través de las redes sociales De Ahora Tabasco Estamos ahí al minuto a minuto Dándoles toda la información Que vaya surgiendo Como se vaya dando Y los esperamos el día de mañana En punto de las dieciocho horas Seis de la tarde Hasta mañana Veintisiete mil personas Inscritas en la bolsa de trabajo De la refinería Todos los detalles en Ahora Tabasco Besos Acabas de escuchar el noticiero Ahora Noticias Con Marisa Perea Mañana tenemos una cita nuevamente Con los sucesos más destacados De México Y el mundo Ahora Ahora Noticias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video